Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es viernes, 14 de junio de 2024, es la una en punto de la tarde y ya saben que como cada día les vamos a acompañar hasta las tres en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, con muchas cuestiones, con muchos asuntos y con todo lo que está ocurriendo hoy en nuestra comunidad. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre, como cada día, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Y estamos conociendo a lo largo de esta mañana los resultados, las notas que están obteniendo los estudiantes de Castilla y León en la BAU, en las pruebas de acceso a la universidad. Y hay que decir que son unas notas muy positivas. El 98,5% de los estudiantes presentados a la BAU en nuestra comunidad ha conseguido superar las pruebas y aprobar los exámenes. Si los dividimos, estos resultados, por los diferentes distritos, por las diferentes universidades de Castilla y León, este 98,5% de aprobados se reparte de la siguiente manera. Un 98,93%, casi el 99% de los estudiantes ha superado la prueba ordinaria de acceso a la universidad en el distrito de la Universidad de Valladolid y lo han hecho con una nota media final del 7,62%. El 98,07% de los estudiantes ha superado la EBAU en el distrito de Burgos. La mejor nota en este distrito ha sido de un 9,975% como calificación final. También encontramos que el 98,6% de los estudiantes presentados a la convocatoria en Salamanca también han aprobado estas pruebas de acceso a la universidad. Es decir, resultados muy positivos. Apenas un 1,5% de los estudiantes que se han presentado a la BAU en Castilla y León ha suspendido los exámenes. Así que ahora solo queda desearles suerte para que puedan acceder a aquellas carreras o aquellos estudios que quieran cursar gracias a las notas que han obtenido. Seguro que en los próximos días tenemos la oportunidad de compartir unos minutos en esta sintonía con algunos de esos estudiantes, sobre todo con aquellos que consiguen la nota más alta, que siempre es interesante conocer cómo se han formado y el camino que han tenido que recorrer hasta conseguir esos resultados tan positivos. Todo esto en un día en el que la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha insistido en la necesidad de establecer una EVA única al margen de estos resultados tan positivos de los alumnos de Castilla y León. Ha comentado la consejera que con 17 modelos, 17 pruebas de acceso y 17 criterios de corrección vamos por mal camino. Esta mañana ha vuelto a producirse la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud encabezada por la ministra Mónica García y donde también ha estado presente el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. Bueno, pues las autonomías gobernadas por el Partido Popular proponen a Alejandro Vázquez, el consejero de Sanidad de Castilla y León, como vicepresidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. pretenden de esta manera frenar lo que califican como ninguneo del gobierno a este órgano. Todas estas cuestiones las vamos a abordar a partir de las 2 y cuarto de la tarde. También vamos a viajar hasta León para conocer la última hora acerca de ese Centro de Atención a Migrantes de San Juan de Dios que va a abrir el día 22 de junio y que va a tener una capacidad máxima para 180 personas migrantes. Se están produciendo concentraciones por parte de vecinos de la localidad de Villaquilambre y localidades cercanas a esta, protestando contra la apertura y contra la acogida de estos 180 migrantes. Pues como digo, vamos a viajar hasta allí para conocer cuál es la última hora sobre esta cuestión. en un viernes en el que lógicamente vamos a conocer la cartelera, la agenda cultural, la agenda deportiva con la mirada puesta en la Eurocopa. Hay ciudades de Castilla y León que se vuelcan también con la Eurocopa y se lo queremos contar. Y vamos a viajar mucho porque como digo estaremos en León, también vamos a viajar hasta Valladolid, la provincia de Burgos, un programa muy coral para recibir el fin de semana en la sintonía de Vive Radio. Una y cinco minutos, vamos en directo hasta las tres, aquí, como cada día, en Vive Castilla y León. ¡Comenzamos! Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio. ¡Comenzamos! 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 El Consejo de la Juventud de Castilla y León, en colaboración con la Dirección General de la Mujer de la Junta, organizan para este fin de semana en Iscar, localidad de la provincia de Valladolid, la Jornada Formativa de Prevención de Agresiones Sexuales en Encuentros Juveniles. Solo con el título ya pueden ser conscientes, ustedes mismos, de la relevancia de los asuntos que se van a abordar en este evento, ¿verdad? Las agresiones sexuales ocupan, lamentablemente, cada vez más titulares, y en muchos de esos casos suele coincidir un denominador común, las personas jóvenes, ya sea en el papel de víctimas o de agresores. Voy a leer algunas noticias que se han producido en las últimas semanas. No hace falta remontarse muy atrás en el tiempo. Leo textualmente, ¿eh? Dos jóvenes ingresan en prisión por una presunta agresión sexual a dos menores en Barbastro, Huesca, condenado a dos años de prisión por agresión sexual a una menor. Una menor denuncia una agresión sexual de varios jóvenes en las fiestas de la Aljorra, cerca de Cartagena. Un menor agrede sexualmente a una educadora social en un centro de justicia juvenil en Lleida. ¿Continúo? Puedo seguir, ¿eh? Detenido un joven de 19 años por agredir sexualmente a una menor de 10 en un portal en Jicón. Condenado a siete años de cárcel, el autor de la agresión sexual a una menor en Los Villares. El enfermo de esta última noticia tenía 38 años y la niña solo 14. En fin. Si las noticias meten miedo, atención a los datos porque son también para echarnos a temblar. Los delitos sexuales han crecido en España casi un 12%, con un incremento de las agresiones en grupo. Y el 44% de las víctimas que sufren estos delitos sexuales son menores de edad. El último informe específico sobre los ataques a la libertad sexual elaborado por el Ministerio del Interior, referido al año 2022, muestra que desde 2016 este tipo de delitos no ha dejado de aumentar. En 2022, el número de denuncias interpuestas por violencia sexual en nuestro país fue de 18.731. 18.731. Recuerdo que el 44% de estas víctimas son menores de edad y de estas, el 82% eran niñas o adolescentes, marcando una clara predominancia del género femenino. Más datos. En el 97% de los casos, el agresor fue un hombre. Y de esta cifra, más del 15% de los condenados eran menores de edad. Las matemáticas no fallan. Los datos reflejan la triste y más que preocupante realidad. Por este tipo de cuestiones, y por muchas otras, claro, es tan importante una buena educación. Educar en valores a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Y por eso en esta casa, en Vive Radio, queremos dar protagonismo a actividades como la Jornada Formativa de Prevención de Agresiones Sexuales en Encuentros Juveniles, que se celebra desde hoy y hasta el domingo en Iscar. En la jornada van a participar entidades sociales como la Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y Juventud, popularmente conocida como REA, o la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos, donde Sofía Larrea, nuestra protagonista, ejerce como trabajadora social. Sofía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por contar con nosotras. El placer es nuestro de poder compartir estos minutos con usted, contigo, en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León, para profundizar en los asuntos que se van a tratar este fin de semana, en la Jornada Formativa de Prevención de Agresiones Sexuales en Encuentros Juveniles. Pero creo que es importante que los oyentes de Vive Radio, de Vive Castilla y León, conozcan primero la labor, el trabajo que realizan desde la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos. Y precisamente la primera pregunta va enfocada por ahí. Enseguida vamos a hablar de la jornada organizada para este fin de semana y de las diferentes charlas y ponencias que se han organizado. Pero creo que es importante que los oyentes de Vive Radio, de Vive Castilla y León, conozcan la labor que se realiza desde Adabasim, desde la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos. Cuéntenos qué trabajo realizan. Bueno, pues nosotras llevamos 30 años aquí en Valladolid ayudando a víctimas tanto de violencia sexual como de maltrato en la pareja. En general, violencia de género. Entonces, bueno, nosotras les proporcionamos un gabinete jurídico, psicológico y social para que puedan superar la situación de violencia que han sufrido. Además de dedicarnos también a labores de prevención y sensibilización. ¿A cuántas personas, Sofía, víctimas de agresiones sexuales y malos tratos atiende en este momento Adabasim o si tienen datos del pasado año 2023? ¿Y cuánta gente, cuántas personas trabajan en este momento en la asociación para prestar servicio a las víctimas? Pues, bueno, en cuanto a usuarias que hemos tenido, sí que en 2023 nos llegaron más casos que el año anterior. En total abrimos 120 expedientes y en 2022 habíamos abierto 98. Sí que es cierto que, bueno, a pesar de que estos son casos nuevos de 2023, seguimos llevando casos de años anteriores. Y ahora, en 2024, pues, bueno, también estamos teniendo un volumen de casos bastante grande, que ya iremos viendo a final de año la diferencia respecto al año pasado, pero sí que nos están llevando bastantes. Y en cuanto a las trabajadoras que estamos aquí, pues, nosotras contamos con una trabajadora social, que soy yo, y también tenemos cuatro psicólogas, dos abogadas y una procuradora. Y, bueno, ya esto no es de atención, pero con un agente de igualdad para los cursos. ¿Cuál es el radio de acción de Adabasim? ¿En qué provincias de nuestra comunidad está presente la asociación? Pues, nuestra asociación concretamente atiende de Valladolid, provincia, Valencia y Segovia. Y luego, además, formamos parte de una federación que se llama FEDIMI, con otras tres entidades, que serían Adabas, León, Salamanca y Burgos. Y entre las cuatro nos repartimos todas las provincias de Castilla y León. Nos acaba de comentar, en este caso, Sofía Larrea, que, bueno, desde Adabasim prestan servicio, o digamos que su labor, su trabajo está enfocado en dos campos, el de la violencia sexual y el de la violencia de género. Nosotros, en este caso, nos vamos a centrar en la violencia sexual, porque, precisamente, esta jornada formativa de prevención organizada por el Consejo de la Juventud de Castilla y León está enfocada a las agresiones sexuales en los encuentros juveniles. Y vamos a hablar, si te parece, Sofía, precisamente sobre esto, porque hay diferentes entidades, diferentes asociaciones que van a participar durante todo el fin de semana en la jornada, que se organiza en la provincia de Valladolid, concretamente en la localidad de Iscar. Y mañana, sábado, de once y media a una, hay una charla, un coloquio, que va a impartir Adabasim, la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos, que lleva como título situación actual en Castilla y León y la asistencia jurídica y legal de la que disponen las mujeres víctimas. ¿Qué asuntos, qué temas se van a abordar durante esta hora y media en esa ponencia, Sofía? Bueno, pues primero sí que queríamos hablar un poco de la situación en Castilla y León, pues comentando cómo han aumentado los casos, aunque claro, esto no es solo en nuestra comunidad autónoma, sino que es algo generalizado de todo el Estado. Y es algo que se lleva repitiendo desde hace bastantes años. O sea, deberíamos pensar que en el punto en el que estamos los casos se irían bajando, pero no, es todo lo contrario y aumentan cada año bastante. Entonces, queríamos hacer primero un repaso por ahí durante la jornada y hablar sobre todo también del por qué. Del por qué se está dando este aumento de los casos, reflexionar de forma conjunta y luego también centrarnos sobre todo en la población joven, que es donde más casos se están dando. Entonces, bueno, pues por ahí nosotras queríamos reflexionar un poco sobre, por un lado, pues el aumento del discurso machista y que niega la violencia hacia las mujeres y luego también centrándonos en los jóvenes, pues bueno, cómo se difunden todos estos mensajes a través de las redes sociales, cómo lo reciben ellos, la juventud. Luego, por otra parte, pues cómo también a las mujeres se les lanza el mensaje de hipersexualización y cómo todo eso influye en la sociedad que tenemos ahora mismo y la concepción de la violencia sexual. Y luego también, sobre todo, centrarnos en el tema de cómo está afectando la pornografía también, sobre todo en las agresiones sexuales en adolescentes. Y luego, por otra parte, pues bueno, ya nos íbamos a centrar sobre todo en los aspectos jurídicos, que bueno, que puede parecer algo simple, ¿no? Tú vas a poner la denuncia y ya está, pero bueno, al final cada caso es un mundo, interfiere en muchos factores para que primero la víctima se anime a poner esa denuncia, que no siempre es fácil, ni mucho menos. Y luego, pues bueno, depende mucho de cómo sea el caso, pues que esa denuncia pueda llegar a buen puerto, digamos, o que salga absuelto el agresor. Has comentado, Sofía, cuestiones que me parecen muy interesantes y creo que deberíamos repasarlas durante la conversación. Hablabas, por ejemplo, del hecho del acceso a la pornografía. Hay una charla enfocada precisamente a OnlyFans, con el título OnlyFans, el mito del empoderamiento y la realidad oculta, que va a impartir DialogaSex. Para quien no conozca OnlyFans, es una plataforma online de internet en la que, bueno, pues para acceder a contenido destinado para adultos, ya sean vídeos, fotografías o incluso imágenes en directo de un hombre o una mujer, generalmente suelen ser mujeres, bueno, pues los usuarios tienen que pagar una determinada cantidad y pueden acceder, como digo, pues a ver esas imágenes, esos vídeos o contenido en directo. También hay otra charla enfocada a la comunicación y el tratamiento que hacen los medios de comunicación y el diseño de campañas efectivas. Otra ponencia, cuyo tema central es la prevención del abuso sexual infantil, pero nos vamos a centrar, como digo, en las cuestiones que estamos tratando con Sofía. Hablabas de varias cuestiones, decías el por qué, por qué están aumentando y además de manera muy rápida y muy preocupante estas agresiones sexuales, sobre todo entre los jóvenes. Yo en la presentación, Sofía, he aportado unos datos que, mira, te voy a repasar porque los delitos sexuales han crecido en España casi un 12%, con un incremento de las agresiones en grupo y el 44% de las víctimas que sufren estos delitos sexuales son menores de edad. También he leído algunos titulares que simplemente con escribir en Internet, en Google, delito sexual o agresión sexual, son, vamos, en la última semana o en los últimos 15 días nos pueden aparecer bastantes noticias de nuestro país y además muchos, como digo, relacionados con menores, ya sea agresión de un menor a otra menor o de un mayor de edad a una menor, pero vamos, siempre o casi siempre la palabra menor está por el medio. Hablabas del por qué y estos discursos del odio, discursos que niegan la violencia de género, la violencia sexual. Imagino que sean muchos los motivos, es decir, que no haya un solo por qué, pero es muy importante la educación, ¿no? Las nuevas generaciones hay que educarlas bien, hay que educarlas correctamente. Estamos en un momento muy peligroso y la educación quizás sea donde tenemos que poner el punto de atención para decir, las nuevas generaciones se están desviando del carril, están empezando a ver esto como algo normal y no solo eso, sino que además culpan a la víctima. Es que iba enseñando mucho, es que me ha provocado, es que no sé qué, esto es muy peligroso. Claro, al final sí que es cierto que, bueno, nosotras recalcamos mucho que no es algo solo de los jóvenes, sino que, por desgracia, es un discurso que siempre ha estado ahí de culpabilizar a las mujeres por la violencia que sufren y muchas veces de negarla, no saber identificarla, etc. Claro, nos centramos más en los jóvenes normalmente, yo creo que todos, porque al ser las nuevas generaciones pensamos que se debería ir tendiendo a unos valores basados en la igualdad entre hombres y mujeres, cosa que no está siendo así. Nosotras por eso incidimos mucho en el tema de la prevención y vamos mucho a los institutos para hablar con ellos de todo esto y transmitirles nuestra experiencia con las víctimas de violencia sexual y, sobre todo, en la no normalización de estos discursos. Ahora mismo es que hay que abordar ciertas cuestiones de forma rápida, porque, claro, a través, por ejemplo, de las redes sociales te llegan rápidamente bulos que lo que hacen es fortalecer el discurso machista. Entonces, pues hay que hacer una labor muy importante de desmontar todos esos mitos, todos esos bulos y, sobre todo, también centrándonos en el tema de la pornografía. Lo mismo, al final, hay niños menores de 12 años consumiendo pornografía y, al final, lo que ahí están viendo es violencia, violaciones hacia las mujeres y aprenden a excitarse con gritos y con sufrimiento y con dolor de las mujeres. Esto es peligrosísimo. Lo que estás haciendo es cargarte la empatía de estos jóvenes y, al final, eso facilita que se produzcan las agresiones sexuales. Creo que es importante hablar de jóvenes porque, además, la jornada está enfocada en esta cuestión, en los encuentros juveniles, pero creo que, y hablábamos de educación y todas estas cuestiones que nos está comentando Sofía, hombre, es importante que las nuevas generaciones, los jóvenes, que en muy poquitos años serán la generación del futuro, pues no tengan este tipo de educación y no vean como normales este tipo de cuestiones. Lo digo porque hablaba antes de esas noticias, de esos titulares, Sofía, por ejemplo. Uno de ellos, lo leo textualmente, condenado a siete años de cárcel el autor de la agresión sexual a una menor en Los Villares. Es que el enfermo, por decirlo así en una palabra un poco, no sé, por no irme más allá, el enfermo de esta última noticia tenía 38 años y la niña solo 14. Yo soy de los que piensa que esa persona de 38 años que ha sido condenada a siete años de cárcel por abusar sexualmente de una niña de 14, creo que los siete años en la cárcel no le van a servir para nada y va a salir igual o incluso peor. Por eso digo que es importante centrar el foco en los jóvenes, porque quiero pensar que un joven que ahora tiene 14, 15 o 16 no haga eso cuando tenga 17, 18, 20 o 35. Por eso creo que es importante centrarnos en las nuevas generaciones y que ese discurso no cale y seamos conscientes de decir que esto no es normal y sobre todo creo que tienen que perder el miedo a señalar y a decir oye, que estás teniendo una actitud que no es normal, estás haciendo algo que me da igual si es tu pareja, tu amiga, tu hermana, eso no lo puedes hacer y perder el miedo también a señalar y a decir oye, eso que estás haciendo no está bien, ¿no? También es muy importante, yo creo que lo que comentas de los casos que salen, de condenados y demás, a nosotras, por ejemplo, no nos gusta hablar de antipunitivismo, ahora que se habla tanto de este tema, porque precisamente como casos como los que tú comentas, ¿no? Que por un abuso sexual infantil un hombre haya sido condenado a tan solo 7 años de prisión, lo que lanza es el mensaje de impunidad hacia los agresores, de que, bueno... Me sale barato, o sea, diciéndolo bien... Unos pocos años sales de prisión y ya está sin ningún problema, igual que se ha visto con el caso de Dani Alves, por ejemplo, y muchos otros casos, ¿no? Como pasó antaño con el tema de la manada y demás. Al final también son muy importantes las leyes y la condena a estos delitos y cómo se actúa cuando ya se ha cometido esta agresión, no solo trabajar en el ámbito educativo. Has comentado el hecho de las leyes y te lo quería preguntar y además lo has dejado ahora perfectamente para hacerlo. De hecho, uno de los puntos clave de la charla que va a impartir la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos mañana en ISCAR, en Valladolid, es la asistencia jurídica y legal de la que disponen las mujeres víctimas. Te quiero preguntar abiertamente, Sofía, porque además, como en la asociación trabajáis con ello diariamente, pues lo conocéis perfectamente. Hablabas del caso de Dani Alves o otros muchos que ocurren. La ley del sí es sí. Porque hemos escuchado tantas versiones, hemos escuchado, pues depende quién opine, si opina de un lado o de otro, de un color o de otro, la ley vale para una cosa o vale para otra, reduce las penas o no la reduce. Como profesional, como trabajadora social, que se encarga de estos temas prácticamente en el día a día. ¿Realmente es una ley que esté beneficiando o que beneficia a los agresores, que esté reduciendo las penas? ¿Cómo ha afectado esta ley al caso de las agresiones sexuales? Vale, pues nosotras siempre lo que decimos es que en sí la ley era necesaria. Nosotras, por ejemplo, siempre antes de la ley solo sí es sí, hablábamos de la necesidad de ampliar la ley de violencia de género, porque solo recoge al final la violencia en el ámbito de la pareja o es pareja. Y, por ejemplo, en el caso de la violencia sexual, hay muchas veces que no se reduce a ese ámbito de la pareja, sino que los agresores son otros, son conocidos, son familiares, etc. Entonces, que hubiese una ley específica sobre violencia sexual era muy necesario y igualmente necesario era el equiparar las agresiones sexuales y dejar de hablar de abuso sexual, porque eso al final a nivel jurídico suponía un perjuicio para las víctimas muchas veces, cuando no se podía demostrar que había una violencia, porque en sí ya el hecho de la agresión es una violencia, como bien sabemos. Claro, aquí en la asociación, con el tema de las rebajas de penas, pues sí que nos hemos encontrado con un montón de casos. Entonces, bueno, yo tampoco me voy a centrar tanto en este tema, porque no soy jurista al fin y al cabo, pero sabemos que se podría haber hecho mucho mejor, que había recomendaciones de asociaciones de juristas, de expertos, etc., que se podría haber limitado todas esas rebajas de penas que se han dado. Y al final lo que hemos visto nosotras es que muchas víctimas se han quedado desprotegidas, desamparadas y se han sentido realmente mal, porque, claro, te cuesta mucho llegar a estar dispuesta a poner la denuncia y luego todo el proceso que hay después durante el proceso judicial es muy duro. Entonces, cuando ya has conseguido que se condene a tu agresor, te sientes creída y protegida, de repente te dicen que o que bien va a salir de prisión o que le rebajan la pena varios años. Entonces, pues esto es durísimo y también eso lanza un mensaje a las víctimas, igual que a los agresores, ¿no?, pues bastante negativo, porque, pues eso, cuesta mucho la denuncia y que se te crea, entonces, pues genera mayor miedo a poner esa denuncia. Es un tema que sin duda tiene mucho recorrido, ya lo viene teniendo desde que se aprobó esta ley hace ya un tiempo. De hecho, pues se ha producido incluso un relevo en el Ministerio de Igualdad. Ya no tenemos a Irene Montero, ahora hay una vallisoletana como Ana Redondo, que de hecho hoy ha visitado nuestra comunidad, hoy ha visitado Castilla y León. Y, como digo, este tema de la ley del sí es sí, pues tiene mucho recorrido y podríamos tirarnos horas y horas hablando sobre ello con diferentes, bueno, versiones, en función de con quién hablemos. Y también, como bien comentaba Sofía, bueno, pues los profesionales y, en este caso, los juristas, abogados y demás, pues quizás tengan un mayor conocimiento, ¿no?, de lo que supone en concreto esta ley. Pero, bueno, queríamos compartir estos minutos con Sofía Larrea, es trabajadora social en la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos, que mañana, como digo, va a estar presente en esta jornada formativa de prevención de agresiones sexuales en encuentros juveniles, organizada por el Consejo de la Juventud de Castilla y León, en colaboración con la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León. Sofía, ha sido un gusto compartir estos minutos en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León, tratar de arrojar un poquito de luz a esta cuestión que es muy preocupante, que debe ocuparnos y mucho, no solo a los que mandan, elaborando leyes que realmente sean efectivas, sino a toda la sociedad, porque esto, al final, es una cosa que nos ocupa a todos, jóvenes, mayores y, en definitiva, ojalá, ojalá algún día no tuviéramos que hablar de esto, pero, por desgracia, las matemáticas no fallan y los números son los que son. Las agresiones, los delitos sexuales, cada vez van a más y, sobre todo, con ese denominador común muy preocupante, agresiones de jóvenes y, muchas veces, incluso, que se producen en grupo. Sofía Larrea, espero que hayas estado a gusto, gracias por compartir estos minutos con nosotros y suerte mañana en la charla. Un fuerte abrazo. Un abrazo. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcasts. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y, además, es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento, me gusta. Para emocionarte. Es un ser transistor a todos lados hasta dormir. Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio es el nombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Hoy quiero cantar Y que mi voz reúna toda la hermandad No somos muchas, pero nunca hay un rival Que nos pueda hacer callar Quiero que minéis Todos sus puentes Y se imponga nuestra ley Si hace falta que colguemos al DJ Buscar a un nuevo y joven Morisei Muerto el cantautor Muerta la canción ¿Quién demonios se cree que es? ¿Quién se apunta a acabar con él? Tengo una chica y una pistola Un crucero de placer Carreteras infinitas Al ritmo de Sidoní Vamos a recorrer sus carreteras infinitas Que este fin de semana Nos van a llevar Hasta Burgos Esta banda Representativa Del estilo indie nacional Va a compartir escenario Este fin de semana En el paseo de los comendadores Lo que era el antiguo recinto Del hospital militar Junto a otros grupos Como Viznaga Amparanoia Y los artistas del gremio Los Tiki Phantoms O The Raytons Todos estos artistas Van a ser protagonistas Entre hoy y mañana En la ciudad Bañada por el Arlanzón En un fin de semana solidario Acompañado de música Cultura Gastronomía Y ocio Para todas las edades Burgos Da la bienvenida Esta tarde A la primera edición Del INFESTIVAL Un festival solidario Que es una continuación Entre comillas De una idea Que ya nació El año pasado De la mano De la asociación Parkinson Burgos Con motivo De su 25 aniversario Como digo En 2023 Se celebró El festival 25 Gracias Burgos Que surgió Con el objetivo De agradecer A la ciudadanía Burgalesa Su apoyo Durante más de dos décadas Y este año El ayuntamiento Retoma esta iniciativa Junto a diferentes Asociaciones De la capital Burgalesa Como son Asociación Parkinson Burgos La asociación De daño cerebral Adquirido De Burgos Adacebur La asociación De familiares Y afectados De espondilitis Anquilosante De Burgos AFAEA Y también Autismo Burgos Vámonos en directo Hasta Burgos Contando las horas Para que lleguen En las ocho De la tarde Y comience Este festival Solidario Una de las organizadoras Del INFESTIVAL Es María Jesús Delgado Presidenta De la asociación Parkinson Burgos María Jesús ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Bueno Recuerdo que Hablamos con usted Hace varios meses El 29 de enero Para ser exactos Aquel día Presentaron El cartel Del INFESTIVAL Entonces parecía lejano Y fíjese Qué rápido pasa el tiempo Ya lo tenemos aquí María Jesús Sí, sí Ya, ya está Ya está Ya llegó Son muchos meses De espera Pero la cuenta atrás Como decimos Va llegando a cero Ya que hablamos de números De cero a diez ¿Cuántas ganas tiene De que comience el festival? Pues de cero a diez Tengo Diez Diez De que empiece el festival Y once De que llegue el lunes Mucho trabajo Todos estos meses Me imagino ¿No? Sí, sí, sí Lleva prácticamente Bueno Este año un poquito menos Pero es un festival Que cuesta un año Gestionarle Sí Vamos a explicarle Una cosa a los oyentes Y ahora enseguida Hablamos de todo lo que Se ha preparado Este fin de semana En Burgos Con el INFESTIVAL Pero bueno No les pilla de nuevas Entre comillas Porque es la primera edición Del INFESTIVAL Pero ya el año pasado Organizaron un festival Similar en Burgos ¿Verdad? Sí La historia fue Que el año pasado Hacíamos 25 años Que creamos La asociación De personas Con Parkinson En Burgos Y entonces Pues nuestra manera De devolver Todo El cariño El apoyo El dinero Las ganas Todo Nuestra forma De devolver Todo lo que nos Había dado Burgos Y provincia Pues fue Haciendo un festival Que nunca Lo habíamos hecho Que yo Es más Nunca había ido A un festival Y bueno Pues queríamos Que fuera Un festival Inclusivo Dimos cabida A 15 asociaciones De la salud Que montaron Un stand Cada una De ellas Para poder Sensibilizar A la gente Que fuera A vivir El festival Pues enseñarles Por cuál Luchan ellos Y cuál es Lo que ellos Defienden De cada patología Y bueno Fue también Un festival Donde había Cabida Para niños Para Bueno Según nuestros Registros Pues La persona Más mayor Que hubo Tenía 93 años Era la abuela De uno De los músicos Que iba a actuar Y no se perdió Todo el día De festival Y el bebé Más pequeño Que entró Pues tenía Tres meses En ese abanico Pues hubo Todo tipo De edades Entonces Eso es algo Inusual En un festival De música Y bueno Pues la verdad Es que tuvo Un éxito Total Llegamos A estar Cuatro mil Personas Escuchando A La moda Que aquel año Eran como La cabeza De cartel Y bueno Pues todo Muy bien También También Que de Veinticinco veces Gracias Burgos Pues ha llegado El In festival Además En este caso Organizado por Varias Entidades Burgalesas No solo La asociación Parkinson Burgos Sino que Esta primera edición Del In festival Es gracias Al trabajo Conjunto También De otras entidades Como la asociación De daño cerebral Adquirido De Burgos Adacebur La asociación De familiares Y afectados De Espondilitis Anquilosante De Burgos AFAEA Y también Autismo Burgos Es muy importante Que todas estas Entidades Trabajen De la mano María Jesús Y además Que este tipo De eventos Este tipo De actividades Como es un festival Musical Con todo lo que mueve Un festival De música Además en Castilla y León Que cada vez Se están haciendo más Y de mucha calidad Es importante Es importante Como digo También Para dar a conocer El trabajo Importantísimo Que llevan a cabo Estas asociaciones En la ciudad De Burgos Si Es una Forma De Llega un momento Que lo que necesitas Es Sensibilización Y Que te conozcan Que te conozcan La ciudadanía Que sepas Lo que realmente Haces Que sepan Para quien Va dirigido Lo que Puedes aportarles A las personas Que tengan Esa misma situación Y Y bueno Pues la La difusión La sensibilización Y Es muy importante De hecho Nosotros notamos Un gran cambio En En La asociación Y se acercaron A raíz del festival Pues gente joven Con Parkinson Claro Lo A la hay Desde los 40 años Entonces Ese Ese Rango de edad Nos costaba mucho Que se acercaran A la asociación Y el festival Lo acercó Cambiaron La visión Cambiaron La idea Cambiaron Ese miedo Por Esa posibilidad De que Allí Iban a Mejorar Su calidad De vida Día a día Pues Todo esto Es igual Para el resto De asociaciones Que nos acompañan Y además De estas Tres asociaciones Junto Con Parkinson Que has explicado Muy bien Pues Siguen estando 15 puestos Para Que 15 asociaciones Más De De la discapacidad De salud De Enfermedades crónicas Neurodegenerativas Pues nos presenten Pues su Su trabajo Y su Razón De ser ¿No? Entonces Pues eso también Es algo que Caracteriza Al festival Y de ahí La palabra Antes de que me lo preguntes Infestival De ahí El título Porque Estamos muy orgullosos Porque es un festival Inclusivo Intergeneracional Intercultural Integrador Interesante Intemporal Y es que De verdad Es que lo decimos Pero lo hacemos de verdad Como puedes ver Pues Colaboramos Y Y aportamos Y nos unimos A todo tipo De De Asociaciones Con Discapacidad Y con Relacionadas Con la salud ¿No? Y lo hacemos de verdad Y Y este año Bueno Pues la verdad Es que es Mucho más grande Que el del año pasado El festival Vienen 25 grupos Madre mía 25 Cada 25 grupos Diferentes tipos De música Todos Todos Diferentes tipos De música Yo es que no sé Si hay más De 25 Diferentes Tipos de música No lo sé Y con bandas locales Además Que también es importante Dar cabida A bandas vulgaresas Esas otras Sí Esas son cinco Cinco Bandas burgalesas O personas burgalesas Esas Lo harán Junto a la joven Orquesta sinfónica De Burgos Que han tenido Que Hacer Todas sus Partituras Nuevas Para poder acoplar Y tocar Una sinfónica Con Grupos De todo tipo También Cinco Ellos Burgaleses Totales ¿No? Entonces Bueno Pues es que Pasan cosas Muy diferentes Y muy nuevas Que las ves O aquí O no las vuelves A ver Este año Hay cinco escenarios En lugar de dos Hay muchas más Actividades Para niños De todo tipo Creo que va a haber Hasta un circo Bueno Cata de vinos Vermus solidario Va a haber Tres gastronetas Para poder comer Y cenar Y todo Efectivamente Va a haber una paella Popular Para que nadie Se vaya con hambre Mañana sábado La paella ¿Verdad? Mañana sábado Sí Mañana sábado Hoy por la tarde Es empezar A calentar motores Solo con Con grupos Unos cuantos Grupos Solo entre comillas Que no está nada mal Lógicamente Empezar con los grupos Con todo lo que Nos está comentando María Jesús Porque todas esas actividades La paellada Popular Digamos es mañana A la hora de comer Mañana sábado Pero hoy ya tenemos Esas food trucks También funcionando Actividades Para públicos De todos los edades Voy a comentar María Jesús Rápidamente Para que los oyentes Que estén interesados Y se quieran acercar Hasta Burgos Conozcan esos grupos Que estaba comentando Hay música Para todos los gustos En el cartel Conviven diversos estilos Como bien decía María Jesús Como el indie Por ejemplo Con Sidoní El punk rock De Viznaga El mestizaje De Amparanoia Y los artistas Del gremio El estilo surfero De los Tiki Phantoms O el rock De Raytons Todo esto Sumado A esa joven Orquesta Sinfónica De Burgos Que va a realizar Ese concierto especial Bueno Pues en homenaje A la música local Con esas bandas O con esos artistas Burgaleses Que también tienen Su lugar En el IN Festival Lo estabas comentando María Jesús Y yo creo que es importante Destacarlo Festival inclusivo Integrador Intercultural Intergeneracional Tiene un marcado Objetivo solidario Como hemos hablado De todas las asociaciones Que colaboran Para ponerlo en marcha Pero este fin de semana Hay que pasarlo bien Y hay que disfrutar Olvidarse por un momentín De todos esos problemas Que tienen todas estas personas Que sufren estas enfermedades Sus familias La gente que colabora Con la asociación Y decir Este fin de semana Es para vosotros También para todo el mundo Pero sobre todo Para estas personas Para que disfruten Lo pasen bien Y como digo Aunque sea muy difícil Por unos momentos Que se olviden De todos los problemas Y no sé Salten Bailen Canten Y disfruten Y disfruten Sí Y la música Lo consigue Comprobado La música Lo consigue La musicoterapia Es algo Que hay que verlo Para poderlo creer Cómo transforma A las personas Personas que no pueden andar Y pueden bailar Personas que se levantan De una silla Y giran su cuerpo Y o sea Hay que verlo La música Nos une Desde lo más profundo Del cuerpo Hasta Hasta el sonido Más estridente Es una maravilla Cómo Cómo Tiene ese poder La música De llegar a todos ¿Cuántas entradas Se han vendido María Jesús Para este festival? Pues Ya Ayer Pasamos de las 3.000 Ayer fue un día Tremendo De venta de entradas Pasamos de las 3.000 Y bueno Pues todavía Queda hoy Para comprar entradas Sí, sí Más de 3.000 Están ya vendidas Esto se hace Como el año pasado De lo que aquí Conocemos Como el antiguo Hospital militar De Burgos En un recinto Que está cerrado Por tres puertas Pero al aire libre Con jardines Con arbolado Con mucha sombra Bueno Es que es un lugar Idílico también Entonces De verdad Que Merece la pena Estar allí Información Información de servicio Tres preguntas Muy importantes Que son Muy fáciles De responder Y que estoy seguro Que muchos oyentes De Vive Castilla y León Se lo están preguntando ¿Dónde podemos Comprar las entradas? ¿Cómo podemos hacerlo? Y sobre todo ¿Cuánto nos van a costar Para poder disfrutar Este fin de semana Del INFestival? Pues las entradas Se han vendido En una plataforma De ibercaja.es A través de ibercaja.es Creo que se pueden Seguir comprando Pero si no Allí mismo A la entrada Del recinto Del hospital militar En el paseo Comendadores Pues hay una taquilla Donde se pueden Comprar físicamente Creo que los dos días Ya han ido subiendo Progresivamente Empezaron por 15 euros Y yo creo Que llevan ya Unos cuantos días Costando 30 Bueno Pero son 25 25 bandas 30 euros Y con todo Las actividades Que se han organizado Tampoco me parece Un precio La verdad Que sea excesivo Está bien Sí, bueno Por eso Que tratamos Que Y por una buena causa Hay que recordarlo Claro Claro Eso también Es que es un festival Solidario Además de Todo lo demás Imagino María Jesús Que la idea Es seguir dando continuidad Porque nos estaba comentando Al principio El hecho de Organizar el año pasado 25 Gracias Burgos O 25 años Dando gracias a Burgos Ahora la primera edición Del INFestival Esto cuando empieza No para Ya son más de 3.000 Entradas vendidas Me imagino Que la intención Y la idea De las asociaciones Y en este caso La asociación Parkinson Burgos Sea continuar Y seguir adelante Año tras año Con el INFestival Bueno Pues esa es la idea Pero hoy Hoy no me hagas esa pregunta Ándela El lunes O el martes Sí, sí, sí Pero la idea La verdad Es que es esa Sí Y el ayuntamiento Esa idea tiene Cuando apostó Este año Por este festival Fuerte Pues la idea Es Pues un festival Diferente Y inclusivo Y apostando Con él En el tiempo Vamos a recordar Los horarios Para que nadie Se pierda El INFestival Comienza esta tarde En torno a las 8 Con la actuación De los burgaleses Perseida La música va a sonar Hasta las 3 de la mañana Aproximadamente Y mañana sábado Vuelve a abrir Las puertas del festival A la 1 de la tarde Y otra vez Hasta las 3 de la madrugada Música en directo Durante todo el día Tenemos además De los conciertos Muchísimas actividades Esa gran paellada cultural A la hora de popular A la hora de comer Cinco escenarios Cinco escenarios Siempre va a haber música En alguno de ellos Siempre va a haber música Veinticinco artistas Y todo en el paseo De los comendadores En el antiguo recinto Del hospital militar De Burgos Y no me quiero despedir María Jesús Sin comentar una cosa Porque hemos hablado Al comienzo de la conversación De las diferentes asociaciones Que participan Pero creo que hay un asunto Que es muy interesante comentar Hablaba usted también De esas 15 casetas Bueno, el festival va a contar Con una zona informativa En la que las diferentes asociaciones Podrán visibilizar su trabajo Y establecer un contacto directo Con los asistentes Yo creo que esto es muy importante Que la gente conozca La gran labor Que desarrollan Estas asociaciones Con las personas Que sufren las patologías Y el apoyo Que también se brinda a las familias Creo que es muy importante Está muy bien la música Está muy bien Todas las actividades de ocio Pero precisamente Contar con esas casetas También visibiliza Todo el trabajo Que se realiza Durante el año ¿No María Jesús? Sí Eso fue una idea genial Y de hecho Pues este año Querían las 15 del año pasado Y bastantes más Pero claro El espacio también Es el que es Y bueno Pero lo iremos ampliando Si hay que ampliarlo Porque eso es muy muy importante Tener un espacio Y un momento De sensibilización De sensibilización Y de que tengan voz Y tengan espacio Sí Todo el mundo Tenemos que tener voz Y espacio Sí Desde Vive Castilla y León Gracias María Jesús Gracias a vosotros Por ayudarnos tanto Y llegar a todos los hogares Y a todos los rincones Y a todos los rincones A través de Vive Radio Hasta dormir ¿Vale? Era un momento En el que escuchaba también la radio Y empezaba a descubrir La radio Se echaba un nombre Sin principio ni fin Vive Radio Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez Una y cincuenta y dos minutos De la tarde Faltan ocho Por tanto Para llegar hasta las dos Es viernes Es catorce de junio De dos mil veinticuatro Y después de hacer Esta imagen general Del día de hoy Soleado En Castilla y León Vamos a saludar A Lidia Veiga Que ya nos acompaña Para traernos Lidia que tal Muy buenas tardes Buenas tardes Los estrenos Que llegan a los cines De nuestra comunidad Y de todo nuestro país Eso es Llegan estrenos A todos los sitios Esta semana pasada No fui al cine Para que siempre digo Normalmente es una sí Una no ¿Te has dado cuenta? Sí Bueno pero está bien También quiero decir Para que lo sepas Si me preguntas De alguno de los estrenos De la semana pasada Pues a este Yo creo que hay una Por lo menos Que vas a ir Vale A ver Yo ya estoy apuntada Bueno no sé yo ¿No? Está el próximo verano complicado Empieza hoy la Eurocopa Luego los Juegos Olímpicos Y no sé dónde voy a sacar el tiempo Aparte de todo lo que ocurre En nuestra comunidad Bueno hombre Pero puedes ir a la sesión golfa Aunque sea Eso sigue existiendo No lo sé Es que madre mía Pero muy tarde Muy tarde Ya no estarán jugando al fútbol Ya pero ya no hay películas Tan tarde Bueno Mira saca un hueco A ver Búscalo Yo solo te digo Que hay muchos estrenos Convénceme Y que tienes que Te voy a convencer A ver Vamos a comenzar ¿Te gusta Russell Crowe? Sí Pues mira Tiene nueva película Que empieza hoy A ver la película A ver Vamos a escuchar el tráiler Las sombras del pasado Última hora En el asesinato brutal Del profesor Joseph Wider ¿De qué se trata? Golpe con objeto romo En la cabeza Lo siento Los electrodos enviarán impulsos A determinadas áreas De su cerebro ¿Estás enferma? Estoy en algo Como un estudio clínico Se me olvidan las cosas Mi doctora dice Que tenga la mente activa Russell Crowe Es un ex detective De homicidios Que sufre pérdida de memoria Y vuelve a examinar Un antiguo caso Sobre el brutal asesinato De un profesor universitario Mientras Pues está sometiendo A un novedoso tratamiento Contra el Alzheimer Y su investigación Le va a revelar Nuevas pistas Y escalofriantes Secretos del pasado ¿Estás convencido? Bueno Voy siguiendo Vamos a por Vidas perfectas Eso no existe No La verdad es que no Empieza Es idílico Además Están ahí Jessica Chainstay Y Anne Hathaway Que son super cookies Ellas con su familia Y su super marido Y Che, che, che A mitad de película Esto se lía Vamos a escuchar Vidas perfectas ¿Está una chiquilla 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 Has visto Una chiquilla Ir por aquí O por allá Cío Cuando Cío nació No podía ni cogerlo en brazos Soy muy mala madre Eres una madre maravillosa Y una amiga maravillosa Quiero que tú también seas feliz ¿Max? ¿Max? Me decía Vidas perfectas Son dos amigas Vecinas Americanas Que están ahí con sus hijos Su marido exitoso Bueno Me estoy imaginando La mítica casa De las películas americanas Con la cosdecita blanca Para meter el coche Pues así van Así van Hasta que de repente Hay un accidente Y entre la culpa La sospecha Y la paranoia Pues destruye ese vínculo Que había entre Álex y Selin Dejando en lugar A una dura batalla psicológica Cuando los instintos maternales De ambas Pues revelan su lado Más oscuro Al final Para defender a los suyos Así que Lo que empieza Happy No sabemos cómo Va a empezar Y con sello España Llega La bandera Es que no es cuestión De que historia es mejor Es cuestión de que historia es verdad Todos elegimos la mentira Más conveniente No va de eso la vida Entonces Vas a venir mañana A la comida Con mis hijos No puedes Escribir sobre mí Sin conocerlos Bueno Si a ellos No les importa Vale Lina Es la La biógrafa de papá La que te comenté Conociste El Dalai Lama En una cala nudista En Formentera ¿Vas a poner la bandera De España Por la Eurocopa? La ponía Hace años Sobre todo Cuando ganamos Sí que me gustaba sacarla Pero Pues que ahora Ahora la sacas Y te señalan enseguida Es verdad Pues fíjate El protagonista De esta película Que se llama Tomás Y está protagonizado Por Imanol Arias También le van a señalar Porque todo empieza Con una bandera Gigante 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 Que pone en su patio Y sus hijos Y también La biógrafa Que está escribiendo Sobre su vida Bueno pues tienen ahí Un poco de debate Sobre si hacerle quitar la bandera O no Sobre la herencia de uno Y la herencia de otro Está Imanol Arias Está Ana Fernández Y también hay Thor Luna En el Entre el casting De toda esta De esta película En el elenco De la película Vamos a por Respira Que también es otra No sé si es así Es otra película Que llega Un poco paranoia ese Como que Se nos acaba el oxígeno Y tenemos que comercializar Con él Y si no respiras ¿Qué pasa? Porque te mueres ¿No? Bueno pues trae el héroe de Respira Volveré lo antes que pueda Intentad no mataros Mientras estoy fuera Reservas de oxígeno Al 20% Como decíamos El suministro de aire Es escaso En un futuro cercano Lo que obliga A una madre Y a una hija A luchar Para sobrevivir Cuando dos extraños Llegan desesperados A por un refugio Oxigenado Es así un poco Es un poco Hida de olla Pero tengo que decir Vamos por lo menos El tráiler así me ha parecido Que para ir a última hora del día Y relajarte No No porque te ahogas Yo solo con ver el tráiler Ya me ahogado Me faltaba la vida Así que imagínate Viendo la película Y llega Nuestro momento favorito Pero es que Nadie va a pensar En los niños Ay ¿Cuál tienes esta semana Para los niños? Han pensado en los niños Pero yo creo que han pensado Sobre todo en los mayores ¿Te gustó la película? La del revés Sí Pues llega por fin La segunda parte Desde el año 2015 Que salió la primera Esperando Se me ha hecho largo Se te ha hecho largo A mí Hasta una pandemia Ha pasado por medio Sí, efectivamente Bueno Pues nos gustó a muchos Esta película Que en realidad Estaba destinada Pues a los más pequeños Esta segunda versión también Pero es que los adultos Aprendemos incluso mucho más Mucho más Aquí alegría En directo Desde la mente De Riley Vamos a darlo todo Y aquí está Tristeza Aquí viene Ira Dejádmelos a mí Hay que ponerse el protector bucal Señores ¿Miedos? No, no, no Ese no es el duelo El amor no se ha llegado Pero es probable que sí Pero es que lo tenemos que descubrir Si vamos al cine Eso es, me gusta A mí me encanta Nos has puesto el caramelito Eso es ¿A qué vas a ir? Sí ¿Ves? Ya te lo he dicho Que ibas a ir esta semana Al final Tanta Eurocopa Al final vas al cine Y quiere haber del revés dos Pues estos son los estrenos Luego te escuchamos Lidia Con la agenda cultural En un ratito Van a ser las dos de la tarde Así que les dejamos en compañía De los servicios informativos De Viverradio ¡Gracias!